Pasea por el interior de la tierra para encontrarte con el mismo diablo. En la tierra donde el bien y el mal se juntan en singulares danzas. Deslumbra tus sentidos con el mestizo arte ancestral. Y contempla la belleza de un antiguo volcán. Oruro Ministerio de Culturas y Turismo. La cultura en tus manos.